Esta semana se realizó un operativo de otorrino en el sector CESFAM Juan Cártez ubicado en Lota Alto gracias a las gestiones del alcalde Patricio Marchand Ulloa. El operativo tuvo como objetivo la retención especializada en lo que es auditivo a más de 50 vecinos que se encontraban en lista de espera y están inscritos en el CESFAM. El convenio firmado entre el Servicio de Salud y la Ilustre Municipalidad de Lota tuvo un costo cercano a los 5 millones de pesos. Este operativo viene en pacientes de listas de espera. Nosotros tenemos una capacidad este año para atender a 43 pacientes con algún trastorno otorrino, normalmente hipoacusia, y es una cantidad de 4.800.000 aproximados a los que tenemos. Lo bueno de este sistema es que permite que los pacientes no tengan que dirigirse a Concepción a realizarse esta consulta de especialidad, sino que nosotros traemos a los profesionales acá a la comuna. De esa misma forma, en Lota Bajo, en el CESFAM Sergio Lagos, se está realizando el operativo oftalmológico, como les contaba. Ese operativo es más macro. Ese operativo va a atender alrededor de 545 pacientes, en una cantidad aproximada de 20 millones de pesos, invertida en un convenio que se hace con el Servicio de Salud y la Municipalidad de Lota. Ese operativo está atendiendo todos los factores que vienen a alterar la visión de nuestros adultos hasta los 64 años. ¿Esos son los requisitos? Exactamente, estar inscritos en el CESFAM, presentar alguna alteración oftalmológica y esa se genera una lista de espera que va corriendo todos los años. Aproximadamente un paciente se está demorando un año en ser atendido, pero la diferencia es que nosotros le traemos los especialistas acá a la comuna. Eso es lo normal en salud, que se demora un paciente en espera en salud pública. ¿Cómo se siente y cómo se encuentran respecto a la gestión del alcalde y de que tengan el apoyo también? Ah, súper bien. Yo en lo personal he trabajado ya dos años en salud y siempre he sentido el respaldo de él. Yo aparte de eso soy la encargada del Chile Crece Contigo, entonces siento ese respaldo desde mucho antes. El alcalde siempre está presente, está con la gente, está en terreno, eso es lo más valorable que tenemos de esta gestión, que él siempre está ahí. Donde uno lo necesita, él lo encuentra. Señora Rosa, cuéntanos, ¿qué le parecen los operativos que se están realizando a Torrin? Sí, son costosos. ¿Por qué? Porque yo lo digo por experiencia, una interconsulta de para el ojo me demoró un año, dos meses. Entonces está bien que vengan aquí. Mira, lo que yo recién le estaba diciendo al alcalde, me parece muy buena la iniciativa porque la gente que es mayor de 65 años está cubierta por el auge, por el GES. Por lo tanto, ellos tienen atención, tienen... se les puede dar audífonos si lo necesitan, o sea, tienen una serie de ventajas que no tiene la población de menor edad. La población que es menor de 65 años, si necesita audífono, o se lo compra él, o tiene que depender de estos programas extraordinarios. Porque no hay un programa nacional de que les entregue audífono a esa persona. Y esas personas son personas muchas veces que son productivas. Como la señora que acabamos de ver, que ella trabaja, pero con una audición muy deficiente, de tal manera que si no tiene audífono es imposible que trabaje. Entonces, es gente que todavía es capaz de producir para el país, es capaz de producir para su familia, es capaz de producir para él, pero que necesita una ayuda. Y si no aparece en algún lado, está ahí sonado.